Hola, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo. Si eres nuevo en el canal, me presento, yo soy Elizabeth Schwitz y te invito a que cheques mi contenido y si te gusta, por favor, me ayudes suscribiéndote y apoyando los vídeos para que juntos podamos llegar a más personas. Hace unas semanas publiqué en mi Instagram una encuesta en donde les preguntaba si querían saber cómo fue que me volví otaku, aunque no me considero como tal porque únicamente me gustan ver animes y hacer cosplays. Toda mi vida he visto animes y para eso les voy a contar un poquito de cómo fue esta transformación porque si se habrán dado cuenta en mis otros vídeos, mi contenido era Darks, Emo y a partir de hace como un año, creo, empecé a hacer mi contenido más sobre animes, sobre cosplays, sobre manualidades referentes a los animes. Primero que nada, tengo que contarles desde el principio, que fue cuando yo nací. No es cierto. Bueno, básicamente sí, pero antes que todo vamos a buscar, según Google, que es ser un otaku. Y solamente dice que es una persona muy aficionada al anime y al manga. Como les digo, a mí no me gusta el manga, pero sí me gusta mucho ver anime. Por eso no me considero otaku. Mi primer acercamiento al anime fue gracias a mis papás. Mis papás han visto anime igual, no son otakus, pero sí han consumido este contenido japonés. Mi mamá veía Candy, veía Messenger Z, Dragon Ball, entre otros animes que no conozco. Y mi papá también veía Messenger Z, vio Remy. Ambos vieron Heidi. Entonces se puede decir que yo ya tenía un acercamiento desde muy pequeña. Los primeros animes que me acuerdo que yo había visto fueron Pokémon y Dragon Ball Z. Pero fueron aquellas temporadas, por ejemplo, de Dragon Ball, cuando eran niños. No sé qué temporada sea. Y en Pokémon creo que es la primera temporada en donde estaban los personajes, que era una güerita y un chico con los ojos cerrados. No sé los nombres, dejé de consumir estos animes hace muchísimo tiempo. Precisamente porque, por ejemplo, en Pokémon cambiaron a los acompañantes de Ash. Y en Dragon Ball, pues crecieron y ya no me gustó mucho. Posteriormente, cuando pasaron unos años y volví a tener acercamiento al anime con Sakura Car Captor. Mi papá contrató televisión de cable y ahí consumía este anime junto con Magical Doremi. Si mal no recuerdo. Pero tiempo después dejamos de tener cable por otras cuestiones y dejé de ver animes nuevamente. Entonces pasaron unos añitos y nuevamente tuve el acercamiento en el canal 34, que es Mexiquense TV aquí en el Estado de México. En este canal pasaba un anime que se llama Cinderella. Y para quienes me conocen y para los que quienes no, a mí me encantan las historias de princesas. Todo lo relacionado con princesas me encanta. Entonces, imagínense combinar eso con anime, pues para mí era maravilloso. Sin embargo, no podía verlo mucho porque la antena fallaba. Entonces la señal no se veía para nada. Todavía me acuerdo que pasaba a las 3 y media. Después, como hubo un tiempo en el que ya la señal no agarró para nada, pues dejé de ver este anime. Y luego nuevamente transcurrió un tiempo. Y cuando yo iba a mis citas al dentista hasta Iztapalapa, entonces había un puesto. Compré un disco. Pero compré un disco en donde venían, pues, se supone que todos los capítulos de Sakura Car Captor. Y dije, tengo que alimentarme yo pequeña, tengo que ver todo el anime. Y así fue, lo consumí. Y es una serie que yo guardo mucho en mi corazón. Después de eso, nuevamente dejé el anime. Empecé a leer literatura juvenil. Y así me pasé por mucho tiempo. Después, nuevamente tuve el acercamiento en la prepa. Cuando alguien me recomendó el anime School Days. Y aquí me cambió así como toda la perspectiva de los animes. O sea, yo no sabía que también en el anime había géneros. De verdad, yo estaba así como súper cerrada. Entonces, resulta que me veo este anime. No sé si se le considera anime core. Pero según yo, sí. Para quienes no conocen este anime, les voy a resumir rápidamente. Es un chico que tiene un triángulo amoroso. Se supone que tiene una novia a la que veía como inalcanzable. Y bueno, se hace su novia. Y tiene una amiga. Según esta amiga le ayuda a conquistar a su crush. Pero conforme va pasando el anime, resulta que la queda su crush. Y este vato son pareja. Pero este vato es el más odiado en la comunidad otaku. Porque es un mujeriego de lo peor. Y para no ser celos más largo. Esta chica como que empieza a tener un desequilibrio. A tal grado que enloquece. Y termina a este chico. Y le da la cabeza a la amiga. Porque si mal no recuerdo, creo que ya estaba embarazada. Algo así. Y entonces es un caos. Pero pues el final es... Sí me quedé como de... Me quedé como... What the fuck? ¿Esto es real? Dijo eso. ¿Esto es real? Pero después de esto. Yo quería exprimirle mucho a ese anime. Y empecé a buscar secuelas. Ovas. O... No sé. No encontré nada. Pero nuevamente me alejé del anime. Y lo retomé después. Que tuve como un trauma. Me recomendaron Elfenlied. Y me enamoré de Lucy. Digo, ¿Quién no se enamora de Lucy? Pero el punto es que vi este anime. Y nuevamente dije... Hay más animes de estos. Así que me puse a buscar. Y me empecé a poner a la corriente. Me vi Another. Mirai Nikki. Entre varios otros que son Gore. Y después me recomendaron Clannad. Y ese anime me dejó con un vacío enorme. Me hizo llorar muchísimo. Y ahí fue cuando me di cuenta que había animes de diferentes géneros. ¿No? El punto es que después de Clannad. Pues me alejé un poco del anime. Porque sí me dejó así como de... ¿Por qué? Y nuevamente pasaron los años. Dos horas después. Hasta que llegó la pandemia. Bueno, con la pandemia. Pues muchos hemos tenido desequilibrios emocionales. Entonces yo tuve uno. Antes de que empezara la pandemia. Me teñí mi cabello. Y en este desequilibrio. Pues dejé que se me despintara completamente. Yo traía el color horrible. Entonces llegó un punto en el que dije... No, tengo que hacer algo con mi vida. Y ahí fue cuando también retomé mi canal de YouTube. Porque no había subido nada en mucho tiempo. Desde ese entonces. No he faltado todos los jueves de subirles video a las 8 de la noche. Me pinté el cabello. Me quedó un morado. Según yo lo pinté de azul. Me quedó un morado. Y no se quita ese morado. Pero bueno. Esa es otra historia. El punto es de que... Me abrí una cuenta de TikTok. Y empecé a subir videos. Y esto también me ayudó muchísimo a seguir saliendo adelante. Aparte que era un reto personal. Porque a mí me daba mucho pánico. Y todavía me da mucho pánico hablar. Dirigirme a la gente. Expresarme. Entonces siento que ahora que hago uso de... Tanto de la cámara como de mi celular. Siento que me he podido desenvolver un poquito más. El chiste es de que... Cuando me abrí una cuenta de TikTok. Empecé a ver muchos de los animes que... Son como muy populares. Entonces me los empecé a ver. Kimetsu no Yaibashi. Kimetsu no Yaibashi. Es porque ya los vi. Y así tengo mi listota. Y realmente... Bueno. Cada vez añado más. Entonces hay mucho por ver. Pero yo tengo un problema. O bueno. No sé si sea solo yo. O haya más gente. Pero cuando tengo muchos hobbies. Cuando agarro uno. Olvido los otros. Por ejemplo. Empecé a ver anime. Y dejé de leer. Me puse a leer. Dejé el anime. Entonces no sé. No sé si soy yo la única. O qué onda. Pero así me sucede constantemente. También empecé a hacer mi servicio social. Y cuando no me llegaba trabajo. Pues mi encargada me dejaba ver anime. Entonces fácil. Dentro de mi periodo. Haciendo servicio social. Me vi como 8 animes completos. Incluyendo todo el anime de My Hero Academia. Que son 5 temporadas. Más sus películas. Y bueno. Considero que yo era como un otaku de closet. Porque como les digo. Yo ya había tenido acertamiento al anime. Solo que no me había. Si me gustaba. Me llamaba la atención. Los veía. Pero no al grado de que ya. Hasta me caracteriza de los personajes. Y esa es otra historia. Como fue que empecé a hacer cosplays. Y a mí también me gusta disfrazarme. Y desde siempre me ha gustado disfrazarme muchísimo. Solo que. Soy una chica. Mujer. Que nunca salió a pedir calaverita. Entonces. No me disfrazaba. Hasta la prepa. Me empecé a disfrazar. Pero. Maquillaje sencillo. Y todo eso. Entonces igual. Cuando entré a TikTok. Pues. Vi personas haciendo cosplay. Y pues dije. ¿Por qué no? Y empecé haciendo cosplay. De Coraline. No sé si lo recuerdan. No sé si lo recuerdan. Y también hice de Marinette. Estos fueron como mis dos primeros cosplays. Que dije. Estos ya son cosplays. Y de ahí. Pues ya. Todos los que han visto en mi página de Instagram. Y los que les he subido aquí en YouTube. Y también los que he subido a TikTok. Realmente creo que el anime. Y el poder caracterizarme de un personaje. Ha cambiado mucho, mucho, mucho. Algo de mí. Muchos dicen. No, es que el anime. ¿Qué son? ¿Qué les ves a esos dibujitos? ¿No? Pero. Realmente va más allá. O sea. Sí. Me abrieron muchas posibilidades. Y además. Es algo que me gusta mucho hacer. Disfruto haciendo. Y sobre todo. Pues. Sí es un hobby. Pero creo que le puedo sacar un poco más. Le puedo escribir un poco más. Claro. Con ayuda de ustedes. Me esfuerzo muchísimo. Viendo algún personaje. Cómo lo puedo caracterizar. Cómo me puedo disfrazar. Y también busco cómo ayudarles a aquellos que quieren iniciar. Porque sí he visto que me comentan. Oye. Quiero empezar con esto de cosplay. ¿Qué me recomiendas? Y bueno. Mis recomendaciones. Pues las he dejado regadas. En mis videos. Igual no sé. En algún momento. Agarro todas mis recomendaciones. Y las subo en un solo video. No sé. Si a ustedes les guste esa idea. Y pues creo que. Esa es toda mi historia. De cómo me volví otaku. Les digo. No me considero un otaku. Porque no me gusta leer mangas. Ni tampoco. Soy coleccionista de figuritas. Pero sí me gusta el anime. Me gustan los cosplays. ¿Qué les pareció este video? Por favor díganme en los comentarios. Igual si quieren que hagamos alguna manualidad de algún personaje. Siempre les digo que por favor me lo dejen en los comentarios. Para que yo les pueda ayudar a sacar un cosplay pobre. De ese personaje. Te dejo mis redes sociales por acá. Para que vayas y nos veamos por allá. Ya somos 16.500 en TikTok. Muchas muchas gracias. Cuídate mucho. Yo soy Elizabeth Schwitz. Y espero verte en mi próximo video. Bye bye. Bye bye.